Llegamos aquí en vivo, el negro que te lo hace el oscuro, your girl from Sheldin Tape, con Jay, el gordito lindo. Que les tenga la casa de todo lo que es el duro de los duro, lo más duro, el chico de la camarada. Y el fuerte de los fuertes, el duro de los duro, el negro que te lo hace el oscuro, your girl from Sheldin Tape. El primer tema que vamos a hacer para hoy es, ¿cómo se sienten ustedes cuando se vienen a la cirugía plástica? Demen su opinión, ¿qué piensan ustedes de la cirugía plástica? En todas situaciones. En todas situaciones. Soy yo personalmente, soy el tipo de personas que no me voy a quejar. I like to see my little eyes, can't do this and that. Las mujeres que se las han hechas, que están hechas completas de arriba abajo. Oye, el ver, el mirarte se ve bien, pero hay ciertas mujeres que saben que se ve ridículo. ¿Qué tú me estás hablando? El culo, la teta, algunas cosas. No se pongan a hacer el culo, no se pongan a hacer el culo. Se la pueden hacer ahora, te voy a decir la verdad. Esta es mi opinión, cógelo como tú quieras. Si te la vas a hacer, atras a dedicar a tu cuerpo. No tengas piernas de palillo y culo de watermelon, maniga. Entonces, ¿tú estás hablando de Kim Kardashian? Flow. Prácticamente. Flow. Vamos a decir. ¿El flow de Kim Kardashian no? No. No. Vamos, vamos, vamos a luchar. Sí, es correcto. ¿El flow de Kim? Oye, ¿quién tiene un cuerpito heavy hecho? Que tú dices, oye, así que tú tienes que hacerlo. Vida a guerra. Y el de ella está hecho. Vida a guerra. Y tiene 40 y pico años. Y te guarda flow. Te guarda flow de alguien que lo tiene hecho. Y tiene 40 y pico años. Y el de ella está hecho porque vieron las fotos de antes, las fotos de ahora, es famosa en las tigras, Nicki Drew Minaj. ¿Nickey Minaj, do you think? El culo se pasó porque se puso más. Ok. Pero cuando se hizo la primera vez, cuando ella salió, dije que Flow, Nicki Minaj, ella estaba bien con esa cirugía clásica. Ah. Estaba bien. Pero se puso a hacerse extra stuff. Ahora está muy llorando. Ejemplo de que le salió mal la vaina. La hermana de maquillaje muy llorada, Janet Jackson. Janet Jackson. Se hizo la nariz. No. No, mierda. Ey, señores. Espérate, espérate. Después viene Lil Kim, mi hermana. Deja eso. ¿Crees que Lil Kim se ve así? Se hizo la cara y se ve rara. Porque ella quería volver a ir a Lil Kim cuando ella era 20, pero no puedes hacerlo. Tú eres 55, Nicki, es terminado. Tú eres 40, 50 y una de las que tú eres 24. Es terminado. Yo, I don't know, man. Yo siento que... Como tú dijiste, hacer cirugía plástica, lo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, yo creo que hay ciertas mujeres que se pongan a hacer una cirugía plástica, donde, tú me entiendes, si le vea adecuado al cuerpo. ¿Tú me entiendes? Porque hay mujeres que son anchas de cintura. ¿Tú me entiendes? Y tienen una espalda más negra o más larga que esa pared. ¿Tú me entiendes? A esa mujer se le puede hacer un culo heavy. ¿Tú me entiendes? Pero, cuando tú eres flaquita, mi amor, y esto viene para todas las flacas, especialmente, porque a flacas yo creo que se le ve peor de todas. Tú tienes que tomar en cuenta que tú no te puedes agregar cierta cantidad de masa al cuerpito tuyo. ¿Tú me entiendes? Porque tú te puedes echar, tú, man, you go from a, what is it? You go from a 2 to a 4. ¿Tú me entiendes? Tú me entiendes, ladies, you know these numbers. If you go to 2 to a 4, but you can go from a 2 to a 8. Ok, y también volvemos al caso de lo que tenemos, oye, no queremos ofender a nadie, no tenemos una amiga. Ustedes saben de quién yo estoy hablando. Como que sí, usted. Ella es flaca. Como te digo, yo entiendo que el ambiente que ella trabaja, tiene que tener un poquito de cuerpo. Ahora, ella se hizo su vainita, ella era chata, chata. Chata de teta. De teta, se hizo su vainita, pues, le quedó bien. No fue muy extra, no fue muy extra. Ya sé de quién tú estás hablando. Ese es mía, ese es mía. Entonces, ella me está hablando a mí ahora. Flaca, ¿sabes qué es lo que es? ¿Y ella sabe qué es lo que es? Ella ahora me está hablando a mí en el otro día y me dice, ok, me quiero hacer la narga. Pero quiero ponérmela como otra mensera que es otra que ella. No, no, no lo hagas, no, no. Es que no, es que mira, estamos a flow, yo no sé de quién ustedes están hablando. No, tú sabes, si tú la ves, tú sabes quién es. Yo no sé de quién es. Ella está hablando en el total. No, no, en el final de ahora mismo, de ahora mismo, de los códigos que ustedes dieron, yo no sé de quién ustedes están hablando. No le llegaron los códigos a mí. No, no le llegaron. Pero, si tú me estás hablando a mí, de una mujer flaca que se hizo unas testillas, no una triple D, se hizo una becita. Chica, ella te necesita que sea C-Cup. Una C, no es mal, una vaina bien, tú tienes que hacer matemática, mía. Do math, proportions, ¿me entiendes? A, tu matemática, C, tú no puedes tener una F. Porque no te vas a quemar, te vas a quemar, cariño. Pero, cuando yo digo, sube una becita, ¿me entiendes? No, esto es como te dice. No, ladies, you can't go from a two to a eight. You just can't. Que se ve. I don't think you could jump from to a six. I don't think you could jump to a six. I don't think you could jump to a six. Dependiendo cuánta cintura tú tengas. You can't go from being a D student to an A student. It's not that. It doesn't happen like that. Dependiendo on your legs, how your muslos are. Pero, si tus muslos no están hasta a hold, a freaking six, es terminado. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Porque, mira, ejemplo. Si te vas a quemar la nalga, hazte un poquito de pierna. Oye, es un ejercicio, mi hermano, para quemar la pierna. Pero, mi hermano, tú no puedes hacer palillos en la pierna con, oye. Hay una super porada. Con un culo de melón. Hay una super porada que me quille, porque, oye, la nalga de ella es, oye, sin exagerarte, yo, sin exagerarte, Jey, tú y yo juntos quizás damos un cachete de ella. De diablo. Ay, mi madre. Yo, madre, que son dos, oye, pero dos vainas, dos vainas. Y tienen la pierna de la mía, quizás, un poquito más pro. Ay, mi madre. Se ve un poquito de esa. Ahora, le pongo esta situación. Hay situaciones donde hay más accidentes. ¿Se la deben hacer o no? Se la deben hacer. ¿Cómo se la deben hacer? Un accidente. Hubo una disfiguración. Disfiguración. Una disfiguración. ¿Cómo te digo? Si en ese dado caso llega que será por el bien de tú sentirte, como tú sentiste, y también que tú digas, coño, me va a quedar como es, adecuadamente a mi cuerpo, te la puedes hacer. Yo no te digo a ti que no. Pero, si no, es lo que estamos hablando. Estos son casos ya, que son situaciones específicas, especiales. Ok, algo te pasó recién acá y tienes que hacer tu cirugía y te va a dar. Ok. Una deformación de nariz. Estas no son cirugías pláticas. Estas son cirugías. ¿Todo la nariz son pláticas ya? Deconstruction, ¿no? No, no, cirugía plática porque nariz. Es una reconstrucción. Es una reconstrucción. Exactamente. Ya. Cosas así, está bien. Porque son cosas que personalmente hacen y, coño, me voy a ver mejor. Para mi hermana, esa es la cosa que no se hace. No, es que mira, mira, te voy a decir, te voy a decir los flores. Porque la mujer que se hace. Y los tigres también. No, vamos a tocarse, tú vas a tocarse. Digo, yo voy al gym y te hace siete cuadritos y te falta uno, que son ocho. Es que sea otro asunto. Pero, te estoy diciendo, la mujer no me puede exagerar. A mí no me gusta nada plástico hacer. A mí me gusta la carne. Real. Yo acabo de probar una plática plástica y no tanto mal. Oye, me gusta mi vaina regular, ¿me entiendes? Nada plástica. Por mí, personal. Es que se ve demasiado falsificado. Todo es. Hay alguna que tú le digas, mierda. Pero tú la ves caminando. Si tú la ves para, tú dices, mierda. Tienes un cuerpo bacano. Tú no piensas, digo, que se hizo. Tú la ves caminando tres pasos. Y eso flow. Ese culito no está vibrando como estás supuestamente vibrando. Cúrate, mujeres, si tú haces tu cirugía y tú estás caminando y el curo no se mueve, mi hermana, se te nota desde lejos. No, con esto es, porque si se le nota, se le nota y si no se nota, está bien. ¿Cómo es? Ahora, ahora, vamos a llegar ahí. Los hombres que se hacen cirugía. Y no estoy hablando de que les perdí el día de peso. No, no, no. No estoy hablando de eso. No, 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 esas no son, porque esas no son de salud. Tú mentiras, esas son vainas de salud. Yo te estoy hablando de los... Lo duro. Lo duro que se me... Yo te estoy hablando de los tigres que se hacen los cuadritos. Y se ponen los barrios que he inyectado. Y se inyectan los barrios. Y los trae. Ey, la gente que... Pero los brazos... Háblame tú ya, háblame tú ya. ¿Qué tú piensas de un hombre que se hacen los cuadritos? Eso es ridículo, no soy. ¿Por qué? Hermano, pero dime esto. Si tú te vas a hacer ciertas hayas y no te vas a hacer las otras. No te vas a combinar. Que tú te hagas un brazo, me vas a decir... Pero vamos a decir que yo me haga todo, me haga todo. ¿Qué tú piensas de un hombre que se hace? Mi hermano, te voy a llevar a Ignacio. Y si tú me puedes dar la misma pesa que yo, yo he forzado y tú de cirugía. Y no puedes, algo malo. Te estoy diciendo... Pero es que los tigres se hacen. Pero los tigres son más bacanes. Y yo con su heteróide y se hinchan solo. ¿Tú me entiendes? También. Pero como que era, eso es otra cosa. Esto es otro lío. Pero el heteróide no tiene. Pero esa es la fuerza. No, te estoy detorrando. ¿Tú crees que si una mujer se toma par de heteróide, se le hace el culo? No. No creo. ¿Por qué? ¿El brazo? ¿El brazo? ¿No crees que tú se le hace el culo? No, el brazo. Los músculos se le van a apertar, pero es no va a ser un tipo femenino de músculo. ¿Sabes lo que yo? Es va a ser un tipo de atleta. ¿Por qué? ¿Ves lo que la profesora femenina de báscbola en la escuela? ¿Tú crees que tienen unos brazos que parecen que es dentro de otro caos de tumba? Exacto. Like that. Pero tú sabes que esas mujeres están haciendo atletismo y vainas y peces y toda esa vaina porque hay que hacerlo por su cuarto. Pero los tickets, las mujeres si se dan heteróide, le dan su flow raro y se va a ir. Bueno, eso es lo que nosotros pensamos aquí en cirugía plástica, personalmente. Yo no tengo ningún problema con ninguno de los dos. Bueno, con los hombres, como que me siento, no sé por qué, quizás porque yo sea hombre. Me siento un poquito raro porque maldito yo, para tú serte unos cuadritos, una vaina, como que esa pregunta. Pero las mujeres, si tú te quieras hacer tu cirugía, al punto que tú no te ves como Mewtwo. ¿Estás Mewtwo? Mewtwo. Si tú no te ves Mewtwo, tú estás bien. La mujer gato esa. Que se hizo la cirugía que se voló un gato. También. No, eso no se... Pero, espérate. Pero, no, es que la mayoría de la mesera, por ahí, ¿por dónde le llaman a estos kits? Que dicen Pueblo Arriba, allá en Nueva York, Pueblo Arriba, ¿cómo es que se llama? Uptown. Uptown. El Pueblo Arriba. Hay pal que yo, hay pal de esa mesera que están abusando. Parecen Pokémon. A suerte. Van así. Mira, te voy a decir que, te voy a decir que, mira, yo personalmente no te recomendaría varón o hembra, hombre o mujer, como sea que tú te identifique, pájaro o lesbiana o lo que sea, yo personalmente no te lo voy a dar. Consejo de mí. Pero, si te das tu ganas de hacerte tu vaina, hazte tu vaina que ese cuerpo es tuyo, ese cuerpo no es mío y los cuartos son tuyos también. Y ya. Ahora, yo personalmente, dando mi opinión en lo que acá va a decir, yo no tengo problema con eso, con que tú te hagas tu cuerpo. Si eso es lo que a ti te gusta y tú te sientes bien con eso, háztelo. Pero, no te, ¿cómo dije? No te parezca... A Mewtwo. A Mewtwo o... O un Charmander con una pierna grandísima. Y el cuerpo es chiqui pico. Un poquimu. Mujeres, si se quieren hacer su cirugía, hágensela. Los tigres, tengan cuidadito y si se la van a hacer, asegúrense que tienen que seguir yendo al gym. Porque como Damián dijo, siete cuatritos como que no dan, son ocho que están su puesta a ver. Hasta los tigres. 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 Dale esa vaina, suscríbete, comentarle abajo. Si no te gustó la vaina que nosotros estamos hablando. Dímelo abajo. Dino de qué hablar, loco. Dino de qué hablar, es que nosotros hablamos de todo aquí. Y este fue el negro que te lo hace a lo oscuro. Y el duro de lo duro. Sintonizado. Apaga la luz. Oye. Wait, 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 wait. ¡Chifui!